Eh, daño no voy a tener, pero bueno, lo que sí voy a tener es curación Sí que es verdad que me va a reventar a todo mi equipo O bueno, ¿no? Porque empiezan las curaciones Y empiezan las cositas, ¿no? Empiezan las curas por ahí, empiezan las curas por allá Y lo que me interesa es que ahora, por favor, le peguen a Shell Maiden Y se lleven de su propia medicina Pues un poco más de daño, ¿será el gusto para yo ganar esta ronda? Pues no lo sé En el vídeo de hoy os voy a enseñar uno de esos mazos para subir copa Uno de esos mazos que son bastante divertidos Uno de esos mazos con los que se ganan partidas Y esos son los mazos que os gusta a vosotros Y esos son los mazos que, bueno, pues este mazo en concreto Es el que os voy a traer Un mazo de Shell Maiden Como veis, indumentaria amarilla Shell Maiden también tiene indumentaria amarilla No es exactamente la equipación del Caddy que llevo yo Pero es el único héroe que además tiene algo amarillo Así que bueno, puedo hilar también por ahí Y como estáis viendo es un mazo de Shell Maiden con doble curación Un mazo que, bueno, a priori parece ser que va a dar bastante asquito Y así, así va a ser Y también viene acompañado por el Duende Danza Ardo El, el Don Dios El Pepinero, llamadle como queráis También tenemos al Minero Con su pedazo de skin rechulona de robot Y por último, el Mago de Hielo Que este el pobre no tiene skin Pero porque la que hay, pues cuesta un ojo de la cara Que la tenemos aquí en la tienda Y aquí en la tienda se va a quedar, ¿no? Así que dicho esto, un mazo que, de verdad os digo, está bastante bien Vamos a verlo ahora en partida Con los gizmos y demás Ya sabéis que hay rotaciones de gizmos cada semana La semana pasada creo que estaba, bueno, estaba el lanzatortitas Que yo creo que sería el gizmo ideal para este mazo Pero vamos a intentar usar el recolector de Lysir Porque también nos va a dar un montón de Lysir Para poder mejorar muy bien las tropas Y hacer auténticas barbaridades Así que dicho esto, vamos a darle a las partidas a ver qué tal, ¿no? Vale, pues encontramos partida, primera partida contra... Anda, contra otra Yelmaiden Bueno, vale, pues... Fue en esta ocasión que hemos encontrado el mismo rival Bueno, ¿qué pasa? ¿Que no va... ¿No va Milapi o qué? Vale, sí, sí va... Sí va Milapi, sí va Milapi Vale, se puede mover todo bien Vale, vamos a poner primero a Yelmaiden delante Bueno, esto me da... Esto me da... Esto me da una opción ¡Ah! La verdad, me da una opción Ya no me va a dar tiempo Encima la voy a cagar No voy a poder poner a la curandera Que es lo que me hubiera gustado poner Bueno, al menos él tampoco lo va a poner Lo único malo es que Mi mago de hielo se va a ir un poquito a la verga Yo espero que su arquero mágico, pues bueno Tarde o temprano también se vaya Aparte ahora se va a... Se va a llevar el daño también el arquero mágico Y ahora ahí mi minero no sé cuánto de daño va a hacer Si va a ser lo suficientemente bueno como para... Ganar a la larga Tenemos 10 segundos para poder hacerle más daño del que tengo yo O sea, poderle quitarle más vida de la que tengo yo Pero claro, cuando se tira ahí la ulti No sé si va a ser suficiente Yo creo que no, ¿verdad? No voy a ser... Vale, no Tiene más vida que yo Por uno Bueno, aquí un poco... Un poco mal, la verdad Me hubiera gustado poner la curandera Pero tenía el pensamiento de decir Bueno, si me toca otro mago de hielo Puedo poner recolector instantáneamente la primera ronda Y eso hubiera sido prácticamente pues... A ver, no victoria, obviamente Pero... Pero hombre, mucha ventaja sí que me hubiera dado El caso es que no ha sido así Tampoco me ha dado tiempo a cambiar todo Y poner a la curandera Y a lo mejor el... El minero que era... A lo mejor hubiera sido la mejor opción Pero el lado positivo es que ahora mismo Podemos hacer una cosa Y es esto por aquí Es esto por aquí Esto por aquí Y esto yo creo que por aquí Eh... Intención bueno Que el minero haga... Haga por ahí cosas De momento, vale Le va a pegar al recolector Ahora se ha puesto los tres en fila Bueno, esto es una malísima suerte La verdad Ha tenido las dos rondas Se ha puesto en fila todo el mundo Bueno, pues nada Vale, igualmente Al menos se muere Y lo bueno que tenemos nosotros Cosa que él no tiene Es la curación, ¿sabes? Yo creo que con Shell Maiden Hombre Si vas a hacer un mazo con Shell Maiden Yo creo que alguna curación deberías de tener Porque Shell Maiden Ya sabéis que se aprovecha Muy bien de las curaciones Cada vez que se cura Eh... Obtiene energía Entonces, bueno Si él pone un tanque Y a Shell Maiden Y... Y no me pone curaciones Pues seguramente Gane yo, ¿vale? Eh... Como veis, pues así es Shell Maiden no la baja a la vida Y de momento vamos uno-uno Eh... Vamos bien Y la idea va a ser Ahora mismo Ya que tenemos el guismo del recolector Primero mejorar las curaciones Eh... De la curandera guerrera Sobre todo El... El escudito, ¿vale? Me parece que el escudito Es una gran habilidad Es la más importante De la curandera guerrera Así que Casi siempre se va a mejorar esa habilidad Y después Y después, amigo mío Vamos a cambiar esto de posición Vamos a poner esto por aquí Y puede ser que ya empecemos a luchar O sea, que empecemos a jugar Con la doble curación, ¿vale? Eh... Puede ser doble curación Bueno, doble curación ya va a ser Lo que estaba pensando Es ponerle O sea, estaba pensando En ponerle más rango A la curandera Con lanza Pero creo que voy a mejorar El pepinero, ¿vale? El pepinero Es verdad que el pepinero aquí Contra Shill Maiden A lo mejor no es la mejor opción Voy a ponerlo al uno A ver qué tal Y si no, en verdad Se podría eliminar el pepinero Y mejorar las dos curanderas Al máximo Y dar auténtico asco ¿Vale? Que podría ser Podría ser la opción La verdad Eh... De momento, bueno A ver, tiene minero también Que el minero me perjudica A la curandera de... A la curandera con lanza Pero igualmente Mientras que esté la curandera de batalla Dando escudos Curando y demás Creo que no tiene mucho que hacer El pobre, la verdad Me sienta mal Pero... Pero es un poco asqueroso No cabe duda de ello Yo ya avisé que el mazo era asqueroso Yo ya avisé que el mazo Pues bueno Estaba... Estaba bien Y pues como veis O tienes corta curaciones O... O si tienes a Shell Maiden Tienes curaciones también O si no... Creo que bastante complicado ¿Vale? Porque si además Yo pongo esto aquí Pongo esto aquí Mejoro esto Afecta a un área más extensa Encima de esto te lo pongo aquí Y encima esto te lo pongo aquí Y encima ya Si te junto todo aquí al fondo Y encima ya Si te pongo esto Para que no me... Para que no me hagas nada Y encima ya Si te hago esto Bueno, pues voy automáticamente Demente, ¿no? Voy totalmente loco Esquitofrénico Vamos a ver Que cara se le va a quedar Cuando vea que he mejorado Todas las curanderas al máximo Eh... Daño no voy a tener Pero bueno Lo que si voy a tener es curación Si que es verdad que me va a reventar A todo mi equipo O bueno, ¿no? Porque empiezan las curaciones Y empiezan las cositas, ¿no? Empiezan las curas por ahí Empiezan las curas por allá Empieza a no bajarle La vida a mi equipo Y ahora Shell Maiden A ver si puede tirar la ulti Que todo el mundo ataque a él Mientras tanto El minero que va haciendo su trabajo Por el fondo Y como veis No le está bajando la vida Pero ¿Por qué no le baja la vida a mi equipo? ¿Alguien sabe por qué no le baja la vida a mi equipo? No entiendo por qué Esto se puede hacer Bueno Como estáis viendo Totalmente roto, ¿no? Estamos ahí El grupi La pandilla super guay Se juntan todos Y no le quita la vida a nadie Así que pues nada Yo creo que para ser la primera partida Creo que se ha demostrado Cómo funciona un poco el mazo Es bastante asqueroso Yo lo sé Pero bueno Pero bueno Alguno me lo agradecerá Alguno Algún graciosito dirá Oye, gracias por este mazo Porque es tremendo Bueno, vamos a jugar otra partida A ver contra quién nos toca Vale, pues encontramos La segunda partida del mazo ¿En serio? ¿Otra Shell Maiden? De verdad ¿Otra Shell Maiden me va a tocar, tío? Me va a tocar ¿Otra Shell Maiden, tío? A ver No va Yo qué sé Vamos a jugarla A ver si será una partida interesante Pero me hubiera gustado Encontrarme otro héroe Sí que es verdad Que por ejemplo El monk Te puede dar muchos problemas Al principio Porque tienes que calcular Bueno, no calcular Pero tener la suerte Básicamente un poco suerte Posicionamiento De que por ejemplo El monk no te mate La vampira A lo mejor te la puede liar un poco Tal vez Porque se puede ir al fondo E ignorar a Shell Maiden La reina arquera Yo creo que no tiene nada que hacer Contra ti El tritón Yo creo que tampoco Porque te tunea todo el rato Y eso te da Te da energía Y bueno, yo creo que aquí Pues no sé quién gana La verdad Yo tenía el mago de hielo Que a lo mejor estaba haciendo Un poco más de daño ¿Será lo justo para yo ganar esta ronda? Pues no lo sé Entiendo yo que sí, ¿no? Esperemos que sí Aquí hay primer bar Y pues mira Pues sí Pues me lo ha dado a mí Él tiene minero Él tiene curandera Él de momento tiene Las mismas tropas que yo Así que pues bueno Que si quiere seguir Con las tropitas ahí duras Pues que siga con las tropitas Nosotros vamos a mejorar El mago de hielo Porque así vamos a poder Tener el recolector Y hombre Sí que es verdad Que su minero Me va a reventar el recolector Cosa que no me va a hacer Muchas gracias Pero también te digo Si pongo las cosas más alejadas Yo creo que Yo creo que esto puede ser interesante Porque a lo mejor el minero No viene No va tanto al recolector ¿No? O sea A ver si Tiene Shell Maiden Oportunidad de Yo sé De distraerse ¿No? Un poquito con A ver Yo creo que cuando tiene la ulti Shell Maiden Sí que le va a dar al minero ¿No? Ahí está Vale Si lo alejo un poquito Pues claro Ahí está el minero Que se cambia Cambia de target Y ahora se suicida ¿No? Bueno Todavía se ha quedado un toque A ver si por favor puede Claro le está quitando energía Pero por favor Pero podrás tirar la ulti ¿No? Entiendo yo ¿No? Por favor Hija de mi vida Tira la ulti Menos mal Te ha costado un siglo y medio Dios mío Lo que le ha hecho el minero A Shell Maiden Por Dios Bueno pues me va a ganar por vida Y esto hombre Esto es lo más asqueroso Que te puede encontrar ¿No? Un Shell Maiden Contra a Shell Maiden Es A ver quién cura más ¿Vale? Bueno aún así La cosa es que el minero Debería haber muerto antes No sé por qué no ha muerto La verdad Yo que sé Podría haber muerto un poquito antes No te voy a engañar El caso es que no ha sido así Y nosotros vamos a poner Esto por aquí Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner también Esto por aquí Y esto por aquí A ver esto a lo mejor Lo pongo así Esto lo pongo así Esto lo pongo así No sé cómo ponerlo tío Creo que lo voy a poner así Y así Y esto a lo mejor así 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 Y en verdad Prefiero que esto Afecte en un área más extensa Porque Esto vamos a ponerlo así Esto vamos a ponerlo así Y esto así Yo creo que va a ser así La verdad A ver ¿Qué podemos hacer? De momento No me va a pillar a nadie Con el pescador Un poco ricao Pone ahí el pescador ¿No? Crack Bueno en fin De momento Me va a joder mi curandera Mi curandera con lanza Ese minero me jode todo El pez minero también se va a ir Al auténtico Pergaso Y me va a ganar esta ronda Porque La verdad es que el hombre Pues sabe Sabe muy bien lo que tiene que hacer ¿No? Básicamente La clave es que tiene que mejorar A la curandera al máximo Y quien más cure Pues gana La verdad Así no hay No hay más tortillas Vaya puto asco Pero Pero así es Así es Él tiene mi mismo mazo Es un mazo La verdad es que asqueroso Lo puedes jugar Si Vas a reventar Bueno Te pueden partir la cara también ¿Vale? Te puede tocar un monkey No tener mucha suerte Pero por lo general eso ¿No? Es que a ver quien cura más En este caso yo voy a eliminar Al duende lanzardos Y Pues vamos a hacer la asquerosa ¿No? La de mejorar a la curandera 100% Intentar mejorar ya lo que nos quede No sobra 3 delixir Bueno En fin Sin más ¿No? Él también tiene pescador Cosa que bueno No me hace tampoco mucha gracia Pero pues No se le puede hacer más nada ¿No? Vamos a poner el minero por aquí Vamos a adelantar un poquito A las tropas Vamos a dejar Al duende lanzardos Que se quede al fondo Porque bueno Si va a tirar el minero Porque se distraiga un poquito Y yo creo que poco más Vamos a poner todo el mundo Todo el mundo juntito Como en la anterior ronda Y a curar ¿No? Si tú tienes Si tú tienes la curandera al 3 Pues yo tengo la curandera al 3 Y aparte La curandera con lanza Y aparte tengo un mago Que no va mal ¿Vale? Así que bueno De momento no me voy a quejar De momento que le pegan al mago Al mago le da igual Porque no le vas a bajar la energía Amigo mío Y pues nada Con la oscura El mago yo creo que aguanta bien ¿No? Entre la curandera con lanza La otra curandera Y tal Pues bueno Vamos a esperar Que mi minero Se encargue del pescador Que en este caso No va a poder ser Porque ha muerto Y ahora Pues sí que podemos esperar Que Shell Maiden Se encargue de todo lo demás No sé si voy a ganar yo No sé si va a ganar él Esto la verdad Es que es surrealista Porque pues estamos aquí curándonos Y creo que yo tengo Un poquito más de vida ¿No? Vale Pues creo que sí Así que segundo bar que me dan Yo he ganado las dos rondas por bar Esto puede ser la partida más asquerosa Que veáis en vuestras vidas Pues yo Puede ser que sí Puede ser que sí Sea la partida más asquerosa Que veáis en vuestras vidas Vale Vamos a poner esto por aquí Esto lo vamos a mejorar sin duda Bueno No sé si mejorar esto Yo creo que sí Lo voy a mejorar Y esto también obviamente lo mejoro Debemos hablar con la última Creo que es más importante Por supuesto Vamos a Hacer que Que esto drene Vamos a mejorar también esto por aquí Y otra vez Me vuelve a sobrar Elixir Para la última ronda Tenemos Bastante bien mejorado Las unidades Espero que su Que su pescador No pille a nadie Vale En este caso no va a pillar a nadie De todas maneras también teníamos Nuestro Nuestra congelación por ahí El minero no está mejorado Con el rango Así que A la A la curandera Con lanzas No le va a hacer nada Eso está estupendo Me parece también estupendo Que se cargue mi recolector Porque ya no me sirve para nada Y lo que me interesa Que ahora por favor Le peguen a Shiel Maiden Y se lleven De su propia medicina Por favor Porque el minero Le está pegando a Shiel Maiden Y eso no me hace gracia Porque está cortando Todo el maná Pero bueno He descubierto que su Shiel Maiden No está por aquí Ha desaparecido No la hemos invitado a la fiesta Así que si mi Shiel Maiden Está viva y la suya no Aquí lo siento mucho Pero el que tiene más vida Es mi Shiel Maiden Y ganamos la partida Hemos llegado a la quinta ronda Ha sido un poco Una partida Bastante asquerosa Es lo más asqueroso Que te vas a encontrar en las minas ¿No? Una pelea de tanques Una pelea de Shiel Maiden Pero bueno Así es la vida ¿No? Segunda partida Por aquí Vamos a por una tercera A ver si Encontramos otra cosa Que no sea Shiel Maiden Siguiente partida Y última partida Y por fin Encontramos otra cosa Más interesante Bueno Si que es verdad Que hay gente Que está jugando a Shiel Maiden ¿Vale? Porque es una Una táctica Que se puede usar Que está bien Ya os digo ¿Vale? Hay maneras de conterear Este mazo O sea Aunque parezca imposible De ganar Ya sabéis que al Monk Le da igual Cuanta vida tengas Que revienta a todo el mundo O sea entonces el Monk Sería un counter Bastante claro Por ejemplo De este mazo Pero de momento Nos hemos encontrado Otra Shiel Maiden Nos hemos encontrado Bueno Nos hemos encontrado Dos Shiel Maiden Y ahora un Tritón al once Que yo creo que poco Va a tener que hacer La verdad es que no he empezado Para nada bien Esta primera ronda Porque no sé He puesto las dos cosas Así por la cara No he pensado mucho Mi estrategia Pero creo que aún así Yo diría que gano ¿No? Porque ahora otra vez Va a tirar Otra vez Shiel Maiden Va a tirar la ulti Se va a hacer daño a sí mismo También tengo al minero Que por ahí Que bueno Pues algo de dañito va a hacer Otra vez que va a tirar La ulti Shiel Maiden Porque cada vez que lo estuneen Va a tirar la ulti Así que nada Esperar a que se peguen a sí mismos Y yo con un montón de vida Nada Tranquilote Tranquilote Ganamos la primera ronda Yo os dije Bueno que contra el Tritón Yo creo que también Es un matcha bastante fácil Contra Reina Alquera Tienes un matcha bastante fácil Ya os digo No Yo creo que lo más complicado Sería jugar contra Monks Contra Vampiras A lo mejor Contra Rey Esqueleto O sea Rey Bárbaro En todo caso Si tienen la típica de Arquerita Y te empiezan a pegar por atrás Y no proteges bien tus tropas Y demás Puede ser que también sea Algo tedioso Pero por lo general Los demás Creo que no No habría problema Vale Yo aquí no he puesto Absolutamente nada Vamos a mejorar esto Aunque no sea lo mejor La verdad No estoy poniendo nada de curaciones Estoy diciendo que esto Se va curando Y no estoy curando a nadie ¿Qué está ocurriendo? Bueno que estoy hablando mucho Y la verdad No estoy pensando en qué hacer Bueno Aún así he ganado la primera ronda La verdad Me van a reventar A ver Ya me extrañaría Que yo ganara esta ronda Porque lo he jugado La verdad fatal No se juega para nada Como lo he hecho He puesto las tropas por poner Porque estaba hablando Y me parecía más importante Lo que estaba diciendo Pero bueno Realmente tengo que ganar la partida Entonces No sé qué espero Si no pongo curaciones No sé qué espero hacer Sí que es verdad Que la bandida Puede ser unos Un rival bastante claro De este mazo ¿Vale? Porque sí que es verdad Que la bandida Te empieza a quitar La energía Y le empieza a quitar La energía A la curandera de batalla Le empieza a quitar La energía A Shermayden Y bueno Entre esas dos Empieza a hacerse Un poco la graciosa ¿Vale? Igualmente Pues bueno Vamos a intentar Que eso no ocurra demasiado Vamos a poner A lo mejor esto por aquí Porque queremos forzar A que vaya O a por el A ver Yo quiero forzar 100% A que ese A que ese tritón Y esa bandida Van a ir O a por el minero O a por el Mago de hielo ¿Vale? En ningún momento Tienen que ir a por Mi minero En ningún momento Tienen que Que atacarle a él En todo caso Si quieren ir a por A por el recolector Incluso pues que vaya La bandida La verdad Me da igual Aquí tiene la curación Así que me viene perfecto La bandida Bueno pues Se pone en línea Ya empieza a hacer la gracia Y ya aquí No me No me hace mucha gracia Pues como veis La bandida es Plenamente Counter De De mi mazo Y aquí hombre Va a mejorar la bandida Al máximo No me cabe duda Aquí sí que es verdad Que aunque me Bueno Me he quedado vivando Me digo Aquí Aquí pierdo Pero no Pero no he perdido Pero no He perdido todavía Vale A ver La bandida La bandida Cuidado Bandida ¿Vale? Bandida Bandida No jode aquí enteros Bandida No jode aquí enteros Pero Bueno vamos a intentar Vamos a intentar Vamos a intentar Vamos a intentar cosas ¿Vale? Vamos a intentar Vamos a jugar a intentar ¿Cómo se juega a intentar? Pues muy sencillo Se juega a que El pepinero no puede No puede No puede No Al pepinero no lo podéis tocar ¿Vale? O sea al pepinero no lo podéis tocar Por Dios No lo podéis tocar al pepinero Vamos a poner Más ralentización por aquí No quiero que te muevas Ni un poquito Quiero darte un poquito más de cosas Quiero darte un poquito más de cosas A ti Vamos a rezar En todas las cosas Que podamos rezar Vale Esto es asquerosamente Asqueroso Porque me van a pegar Todo el rato el pepinero Debería haber cambiado las cosas de lado Le empiezan a pegar al pepinero No me hace mucha gracia El pepinero también recibe La ulti de la bandida La bandida está por ahí Se está volviendo loca Y a mí me está entrando un trauma Por favor ¿Podéis? ¿Podéis decirle a la bandida Que pare de hacer eso? Por favor Vale Esa bandida Ahora mismo No nos está afectando mucho A la Shemaiden No nos está afectando tampoco Mucho la curandera Por favor Que empiecen a curar Vale Que le empiecen a atacar Que se empiecen a curar Y por favor Tengo que tener Más vida Que todos los demás Creo que sí Que tenemos vida Fuf Me voy a decir Que estaba Atemorizado ¿He jugado la partida bien? No ¿La he jugado mal? Sí ¿He ganado? También Entonces Dentro, ¿no? Entonces Visto lo visto Creo que Se ha podido ver El potencial del mazo Sí que es verdad Que como veis La bandida Te hace counter Te hace counter duro ¿Vale? Una bandida Así que te puede hacer Counter duro Yo lo que recomiendo Es eso En plan Intentar Que la bandida No coja a todo el mundo En línea Que intente no pillar A la curandera Y a Shemaiden No poner la otra Bueno Si la queréis poner Ponerla Pero que no le pille Porque si pones a la curandera Con lanza También tiene energía También puede robarte energía Y como empiece la bandida A dar vueltas Te revienta entera Entonces Si juegas contra una bandida Lo suyo Lo mejor es mejorar A la curandera De batalla Al máximo Intentar que en su Que en su Que en su Desplazamiento No pille A Shemaiden Y a la curandera Que pille una de las dos Que no empiece a A moverse Porque si no Te revienta Y utilizando al pepinero Que ya sabéis que no tiene energía Utilizando al mago de hielo Que ya sabéis que tampoco usa energía Utilizando al minero Que tampoco usa energía Podemos distraerlo un poquito Igualmente así con el tritón Y a ver Sí que es verdad Que he jugado la partida fatal Las primeras dos rondas Sobre todo Pero bueno La primera me la han dado La segunda la he perdido Porque soy retrasado Y a partir de ahí Empezamos a curar Y empezamos a hacer La táctica del mazo Decirme que os parece el mazo La verdad es que yo creo Que está bastante bien Esta rotación de gizmos A lo mejor no es exactamente La idónea para este mazo A lo mejor hubiera sido mejor En la anterior Que también teníamos el pancakes Y podíamos seguir curando A la Shemaiden Pero bueno Es un mazo Que aún así se puede potenciar Con el recolector Es un mazo que funciona También bien Y un mazo que está divertido de jugar Y que está guay Que todavía no lo había enseñado Como tal Así que os lo enseño ahora Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya gustado el mazo Decidme que os parece Y bueno Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te haya encantado Y si es así Pues dale like Suscríbete Compártelo Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y Y que gane el Cádiz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!